La mano arriba, cintura sola, da media fuerza, cansa con uno, no te cansi ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Oye 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 oye, oye oye oye, e va a quebrar, futuro vamos a danzar, futuro, oye oye oye, oye oye, seja amore, no mem循 trois Andy balanzado, futuro, oye 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 oye, e va a lançar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!